Hoy es un día especial, no es un día más. Hay muchas banderas en esta manifestación. Y claro, es un símbolo. Y ese símbolo se llena de contenido en cada tiempo, en cada momento, con una mirada muy personal y a la vez social. Así es, Día de la Bandera, un día muy importante. Veíamos cómo los chicos prometieron la bandera en una promesa, en una jura muy federal que se realizó el día de hoy, que se festeja el Bicentenario de la Muerte de Manuel Belgrano. Ahí estamos viendo algunas imágenes donde la distancia física no tiene nada que ver con no estar más unidos, más cercanos. Donde la vida de Belgrano también se revaloriza, ¿no? Porque no es aquel esquema o aquella maqueta que nos vendieron cuando éramos nosotros, muy chiquitos, como un prócer inalcanzable. Era un hombre de carne y hueso, era un hombre que imaginaba una tierra con un pulso propio. Tanto así que imaginó educación para hombres y mujeres por igual, una marina mercante y el comercio internacional sabiendo que este país no podía llegar a nada si solamente dependía de las vacas. Le quiero preguntar mucho sobre la vida de Manuel Belgrano y también sobre cómo fue la creación de la bandera y está en línea para educarnos siempre. Felipe Piña, muchísimas gracias, Felipe, por acompañarnos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Ves cómo les va? ¿Cómo estás, Felipe? Tanto tiempo. Bien, ¿cómo te va? Cierto. A ver, arranquemos por lo que se está conmemorando hoy, que es el Bicentenario de la Muerte de Belgrano, pero tiene que ver también con la creación de la bandera. ¿Cómo llegamos a esta bandera que conocemos hoy con las tres franjas, celeste y blanca? Bueno, llegamos en un acto de clara desobediencia de Belgrano el 27 de febrero de 1812, cuando él está en Rosario y entiende que es un absurdo seguir peleando contra los españoles con la misma bandera que los españoles, y decide crear la bandera y es duramente reprendido por el triunvirato, la figura de Rivadavia, que le dice que la deshaga, que no es momento para eso, además Belgrano crea una batería que se llama Independencia, y estas resquemores del triunvirato tenían que ver con no molestar a Inglaterra, que era aliada de España en ese momento, que había dicho que había que ir con prudencia. Belgrano entendía que ya teníamos condiciones como para ir avanzando, por lo menos lentamente, hacia la Independencia, y bueno, ahí es castigado Belgrano y ha enviado al norte, tan castigado es que tiene que costearse él el viaje, y él cuenta que con el poco dinero que tiene él solamente puede alquilar un carruaje desvencijado que se va rompiendo en el camino, y él va contando esa situación tremenda, y llega al norte y bueno, tiene que reorganizar ese ejército, por suerte no destruyó la bandera, y flameó en esa epopeya extraordinaria que fue el éxodo genio, la verdad que es una de las epopeyas más impresionantes de la historia argentina, donde, bueno... ¿Cómo convenció, Felipe? ¿Cómo convenció este hombre que muchos desvalorizaban por su timbre de voz, y luego convenció a todo un pueblo, además de un ejército, para que dejaran una provincia, y dejaran como tierra arrasada a ese ejército realista que venía del norte? Bueno, es muy buena la pregunta, porque la verdad que hay que convencer, a toda una provincia, a todo un pueblo que queme el sembrado, que lleve lo que puede consigo, sin un destino cierto, porque la orden de Buenos Aires era bajar todo lo que se podía, no es que había una orden de bajar a Tucumán, sino a donde sea, porque evidentemente al triunvirato le portaba muy poco el norte del país, o sea, era dejárselo a los realistas, y por suerte cuando llega a Tucumán encuentra un gran apoyo y ahí puede resistir, pero él convence con el ejemplo, respondiendo a la pregunta que está muy bien, o sea, ¿cómo haces para convencer a toda esa gente? Bueno, con el ejemplo, siendo el último en irse, el último en cobrar su sueldo, estando siempre atento a los demás, logrando un enorme cariño de toda esa gente, y así es como los convence para que vayan caminando hacia una nada. No sé si los podemos ver, Felipe, en particularidades, más allá del esquema histórico del enorme persona y personaje que es don Manuel Belgrano, detalles de esas tres escuelas que él dejó dinero para que se construyeran, y la última terminó creo hace muy poco, me vas a corregir, y si Tucumán le regaló una casa antes de que él partiera hacia Buenos Aires. Sí, todas cosas ciertas, fueron cuatro las escuelas en realidad, que es interesante recordar las circunstancias, después del triunfo de Tucumán y Salta, él recibe un premio de 40 mil pesos oro, que es una verdadera fortuna, digamos, y él lo destina enteramente a la construcción de escuelas, a las que además dota de un reglamento, de un reglamento interesantísimo, donde habla de cómo deben ser los salarios de los docentes, y también programas de estudio, donde insiste en la cuestión de la experimentación, que los chicos no estudien de memoria, que razonen, es decir, todo esto en 1813, imagínate, que ha adelantado a nivel pedagogía. Las escuelas se van a construir muy tarde, él no las va a ver construidas, lamentablemente muere antes de que se terminen esas escuelas, y alguna, como bien recordaba, se terminó recién en 2005, la de Jujuy. Así que, bueno, fue una deuda un poco bochornosa, de tantos años de incumplimiento con este legado belgraniano de 1813. ¿Qué sabemos de Belgrano en cuanto a su vida privada, su carácter en lo cotidiano, a su humor, a sus placeres? ¿Qué sabemos de él? Bueno, era una persona de mucho humor, que, por ejemplo, para dar un ejemplo de su humor ácido, cuando logra la victoria de las piedras, que tiene que ver con el éxodo, cuando se están retirando, captura a oficiales españoles, y Tristán, que era el general enemigo, le manda un parte de guerra, con unas monedas de oro, para garantizar la vida de sus soldados, de sus oficiales, y firma Pío Tristán, ejército grande. Belgrano le contesta que no tiene por qué mandar dinero, que a diferencia del maltrato que sufren los criollos, a manos de los españoles, estos oficiales van a ser bien tratados, que no se preocupe, le devuelve el dinero, y pone Manuel Belgrano, campamento de ejército chico, y está haciéndole una broma. Bueno, y hay mucho en la correspondencia también. Y después, bueno, una persona con una vida amorosa, marcado por dos grandes amores, que fue María José Fascurra, su primer amor, con la que tiene, con ella tiene, bueno, una chica de una vida increíble, ¿no? Pensemos que una chica de la alta sociedad, que lo deja todo para ir a buscarlo, al norte, en medio de esos combates, del éxodo, y ahí queda embarazada, y como ella era una mujer abandonada por su marido, no podía volver a casarse, así que era como una madre soltera, prácticamente. ¿Ese hijo lo crió Rosas? Claro, dan adopción a Pedro, a la flamante pareja recién casada, de encarnación escurre, como en el de Rosas, y el chico crecerá como Pedro Rosas y Belgrano. Y el segundo amor es un amor que nace en la noche del 9 de julio, en el baile del 9 de julio, ahí la conoce a esta bella tucumana, Manuel Dolores Elguero, que ahí tendrá a Manuela Mónica, su segunda hija, ¿no? Así que, bueno, en el medio hubo otras, otras historias muy, muy particulares y muy interesantes. A ver, Felipe, este hombre nació en un solar que hoy por hoy tiene un edificio muy, muy elegante, en la calle Belgrano, tenía otro nombre en su momento, y sus restos descansan a tan solo 50 metros, en un punto, a ver, Belgrano y defensa, un punto céntrico. ¿En ese ámbito él vivió, él se movía, o en algún momento estuvo viviendo en otra área de la capital federal? No, él vivió gran parte de su vida ahí, bueno, lo que pasa es que después ya entró en campaña prácticamente y no estuvo en Buenos Aires, ¿no? Pero cuando estuvo en Buenos Aires le vivió ahí, murió ahí, nació ahí en ese lugar, en una casa muy grande, un solar muy grande, donde vivía con 15 hermanos, ¿no? O sea, en 16, tres murieron pequeños, una familia numerosa de un padre comerciante que de buena posición económica, que es lo que le permite a él estudiar en Salamanca, ¿no? Pero bueno, ahí va a morir efectivamente en esa casa, y va a ser enterrado a pocos metros. La casa hoy es el, como bien decías, el edificio Calder, es un edificio racionalista muy interesante. Una pena que no se haya conservado la casa originada, no es cierto. Un avanzado en materia de género para la época, Manuel Belgrano, ¿no? Absolutamente, sí. Algunos dicen que tuvo que ver con sus hermanas, con su mamá, con su mamá, una persona muy avanzada para la época, por ejemplo, cuando él, digo, la preocupación tiene que ver con esto, ¿no? Cuando él escribe estando en Salamanca, le dice, nuestros queridos Voltero, soy Montesquieu, o sea, a una mujer en ese momento, una mujer que, digo mujer porque no accedían, no la dejaban acceder a la educación, se ve que era una autodidacta, realmente, como ocurría con las mujeres que tienen interés por algo, así que, bueno, ahí tenemos una influencia interesante, y después, bueno, él, estando en Europa, se interesa mucho por toda la literatura revolucionaria, que incluía ya un proto-feminismo, de alguna manera, ¿no? Felipe, ¿qué educación se daba en ese momento en las escuelas de nuestro país a los varones, a diferencia de las mujeres, y qué propone Belgrano? Bueno, es muy interesante porque a los varones se les daba más educación, tenían acceso a la escuela secundaria, al colegio de San Carlos, las chicas no tenían colegio secundario, y los padres podían optar para las niñas y querían que aprendan a leer y escribir o a sumar y restar, ¿no? El tema de leer y escribir estaba muy cuestionado por algunos muy conservadores, porque decían que ahí podrían aprender a leer libros prohibidos y a escribir cartas de amor, ¿no? Fíjate vos la mentalidad de la época, que no era bueno para una niña eso, pero bueno, era muy diferente y la mujer estaba completamente marginada del sistema educativo y Belgrano propone el acceso de la mujer a todos los niveles de la enseñanza, tiene muchos textos interesantísimos sobre cuestiones de género, hablando de la necesidad de la inclusión de la mujer, de por qué se la margina, cómo vive, tiene textos vinculados a cuidado del medio ambiente, ¿no? Es una cosa impresionante cuando habla de qué mundo le vamos a dejar a las futuras generaciones de cómo se están depredando. Avanzado. A mí me impacta un poco si podemos desarrollarlo, Felipe, el capítulo de Comercio Exterior. Digo, él viene como parte de una misión española y termina mirando este país con una mirada propia, una mirada independiente y hablaba justamente del futuro de la Argentina en relación a sus exportaciones. ¿Qué decía puntualmente? Él decía que no tenemos que exportar materia prima sin antes transformarla localmente, se basaba en cómo les iba a los países que estaban haciendo eso, por concretamente Francia, Gran Bretaña, por ejemplo, decía los países cultos y civilizados se cuidan de no exportar la materia prima sin antes transformarla localmente, ¿no? Lo escribió hoy, lo escribió ayer, lo escribió ahora. Sí, sí, porque lo que dice y tenía un afán muy didáctico, él decía de lo contrario estaremos creando desocupación en nuestro país y ocupación en el país comprador de esta materia que volverá como manufactura nuestro país, ¿no? Es decir, para poner un ejemplo concreto, exportamos lana y después compramos el pulóver hecho con esa lana en Inglaterra o en otro lado y terminaba diciendo no exportemos cuero, exportemos zapatos, ¿no? O sea, siendo muy claro en ese sentido de la bendición que tenía. Sí, él decía, tenemos la bendición de un país, él era una persona muy católica, recordemos, un país bendecido por Dios en cuanto a la naturaleza para que acompañe a esa naturaleza a la ganadería y la agricultura con una tercera fuerza muy potente que es la industria que entra en auxilio y que de ninguna manera compite con las otras sino que se complementa perfectamente, ¿no? Pienso en las imágenes que fuimos viendo de Belgrano a lo largo de nuestra educación en las que ven mis hijos y veo siempre un Belgrano impecable. ¿Era coqueto Manuel Belgrano? Era muy coqueto pero bueno, me imagino que esos retratos son tomados en momentos especiales pero si los hubiera visto en el norte me imagino que no, pobrecito, como él cuenta, estaban desarrapados, mal vestidos, mal pagos, con hambre. Él tiene que, hasta el punto que tiene que armar una huerta para los soldados porque lo tenían para comer, ¿no? Así que yo creo que si hubiéramos sacado un retrato estando en el norte sería otra imagen seguramente, no tan perfectito como aparece en los retratos famosos. Anecdotarios históricos, digo, sabemos que nuestra tierra era eminentemente sanmartiniana, es Bartolomé Mitre quien lo rescata de la historia Belgrano y empieza, digamos, a labrar el camino que verdaderamente él tiene que ocupar y el lugar que hoy ocupa don Manuel Belgrano es el lugar de primera figura dentro del marco histórico de esta nueva Argentina. Sí, fíjate que él lo hace pero después eso queda un poco en el abandono, ¿no? Él rescata estos grandes aspectos de... Es un gran libro el libro de Mitre sobre Belgrano igual que el de San Martín que son libros pioneros, ¿no? De ahí partieron el resto de las investigaciones y lamentablemente quedó después recortado en esta idea de que los niños no pueden entender más que cosas simples entonces hay que simplificar y San Martín cruzó los Andes y Sarmiento con dos escuelas y Belgrano creó la bandera, ¿no? Con una gran subestimación de la capacidad de los niños que ustedes saben que es para mí infinita en realidad y tengo la suerte de muchas gracias. Por eso nos interesaba Felipe hablar contigo primero porque pones un Belgrano de carne y hueso un Belgrano que tranquilamente hoy puede estar hablando de estas mismas palabras y sin embargo aún hoy aún hoy estas utopías siguen pendientes aún hoy algunos creen que la desobediencia es la torpeza más estúpida de ir al contagio de un virus y no levantar un espíritu común de una patria unida libre y soberana en lo económico y en lo político digo me parece que es un mensaje que va y viene en la historia y con el que tenemos que dialogar todo el tiempo ¿no? Yo creo que está disponible ¿no? Lo importante es que está disponible y eso me es un una literatura tan actual literatura político económica tan actual la del Belgrano que está a disposición lo que él plantea de la industria de la ecología de la cuestión de género de la inclusión es uno de los primeros de hablar de inclusión que es impresionante tiene mucho texto sobre la inclusión y el peligro de la exclusión social ¿no? así que es un pensamiento disponible que en este año de aniversarios redondos 250 del nacimiento el 3 de junio y hoy mismo a 200 de su muerte me parece que está muy bueno que volvamos a esas fuentes porque son de la actualidad que te estremecen realmente ¿no? Felipe te agradecemos muchísimo siempre este regalo de contarnos un poquito de la historia argentina desde otro lugar muchísimas gracias abrazo abrazo grande que estén muy bien Gracias.